El color de tus ojos despertó mi interés Y solo tengo la nacer de verte otra vez Dime que no está prohibido Y quizás me animo y te pido verte el sábado a las 10 El color de tus ojos se robó mi alma Atención, te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecto en cualquier sentido Con pantalón o vestido robas y respiras De más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad Me gustas, da grito, y eso es